buenas a todos chicos y chicas cucarachas y cucarachos pues estamos de regreso en esto que es algo rápido pues bueno hace un tiempo subí un vídeo sobre las armaduras intentando explicar las armaduras desde el principio hasta las doradas divinas y esas cosas pero noté algo muy fatal de mi parte y de información incorrecta así que voy a intentar hacer este nada más de la sección que la calle si la calle bueno yo había explicado que en la sección de armaduras divinas aquí en estas que éstas se conseguían yo dije que había conseguido una vez en casas pero no no éstas no eran ya que me confundí ok quiero aclarar que esto lo confundí horrible éstas salen en voces de nivel 80 creo 70 algo así éstas no he checado qué nivel son son 80 pero salen en dos lugares en tres pero mejor dicho tanto él pero se pone nos vamos en las rotaciones diarias de voces sale en este voz en éste y en éste a yoria que éste bueno ayer es nivel 80 y pero también de 80 ok también te puede salir una pieza en ave que es una vez al día ok lo que necesitan es una raid completa de muchas personas que estén pegui 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 para bajarlo ok ahora éste este voz estemos esta armadura sale la pieza en hechos en shen lung y heilung bueno hechos que es un voz de nivel 90 es un dragón que está volando en una nube y tienes que volar y pegarle este voz está en el castillo de hades está en castillo de hades en este en esta sección atrás aquí aquí en esta sección está sobrevolando el voz ok yo también había mencionado que aquí podrías conseguirlo fácilmente no aquí esto lo que consigues aquí son las piezas de la del álbum de armadura si presionamos la letra b vamos en la sección de álbumes armaduras en la sección de doradas aquí vamos a ver que tenemos las armaduras como cualquier como los libritos de los álbumes y te pide 12 piezas de cada de estas tres 12 para poder completar el álbum y que te den estos beneficios y esas son las piezas doradas que aquí consigues ok que hasta la fecha no sabe no sabe no sabría perdón se me lengua la traba no sabría decirles dónde conseguir esto porque nunca lo he conseguido eso sí eso sí lo reitero nunca lo he conseguido estas piezas salen en los en los voces en general en todos los voces si nos vamos a las rotaciones diarias en todos estos voces te puede caer este piezas doradas normales las divinas salen en perséfone a lloria hechos y hades en los demás no sé cuál otro fuente pieza divina pero hasta la fecha solamente he visto que esos dos ok tienen que recordar que en este juego hay tres facciones y hay voces a los cuales no puedes pegarles si estás en alguna otra facción por ejemplo si estás en la facción de atlantis no puedes pegarle a los voces que estén en facción de de hades o en facción de athena y así correlativamente no sé si lo lo dije que es necesitamos usar lo que es sangre divina los estabas a un divino esta sangre vida lo que es de esta sangre divina y los mismos materiales de brillo estelar dependiendo de la armadura ok y bueno eso es prácticamente todo lo que es de la armadura divina nadie me dijo sobre esto nadie me dijo hoy edad y la cagaste en la información de la madera divina porque no es así yo me confundí porque no sabía y también algo que yo mencioné que esta armadura llegue al nivel al nivel 33 que creía que se volvía divina no no se vuelve divina simplemente obtiene un bufo mayor de ataque creo que es un bufo mayor que una armadura dorada normal ok bueno lo que sí les les puedo mantener que ésta no sé dónde dónde lo bote no sé realmente no sé qué voz y esto sí es tal cual en el evento diario que se llama el mito de gas polis el refinamiento es el mismo 20 sangres 20 estelares y chan chan se acabó una disculpa que se escuche el ruido del ventilador y el ruido se escucha el ruido de medio acondicionado pero es que el micrófono que yo usaba antes era de la diadema que me había regalado mi novia pero mi cochino gato rompió el cable de la diadema y estoy usando la anterior y y así que ahí quedó ahí quedó el buen sonido de mí de mi micrófono barato pero buen sonido así que pues sin más que decir nos vemos en la próxima chicos y chicas cucarachas y cucarachos chaito si fue corto chau chau